¡Feliz Jueves Tanuki! Estas son las noticias de hoy. El 10 de marzo es el Día de Mario, y para la gran celebración, Nintendo tendrá descuentos especiales en la Nintendo eShop, como el lanzamiento del nuevo DLC para Mario Kart 8 Deluxe, un paquete de Nintendo Switch conmemorativo con stickers de la película, además de eventos especiales en los parques. ¿Te imaginas una película de Dead by Daylight? Pues esto se hará realidad. Behaviour Interactive y su equipo con James Wan y Jason Blum, dos gigantes de la industria del cine de terror, por ahora están en busca de guionista y director, además de personas adecuadas para trabajar en equipo para el desarrollo de la historia. Eren Yeager llegará a Fortnite. De acuerdo con Hypex y Shyvana VR, dos informantes importantes de la comunidad, anunciaron que habrá una colaboración con Attack on Titan en la temporada 2 del capítulo 4. Ahora un pequeño spoiler. En el último episodio de The Last of Us, hay una escena donde vemos un beso entre Ellie y Riley. Todo bien, todo bonito, pero esta escena fue eliminada en la región del Medio Oriente y el norte de África. Esto pasó porque estos países no tienen la misma tolerancia que nosotros hacia este tipo de relaciones.